¡Danilo! ¡Danilo! ¡Bien! 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 ¡Bien!cesso ¡Bien! sadece ¡Bien!�! stress ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Número! Ahora sí, ahora sí ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Adentro! ¡Arriba! 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 ¡Usted va a bajar! ¡Arriba! 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 ¡Malujo! ¡Uno, dos, dos! ¡Malujo! 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 Fue muy gracioso, iba así y subiendo a ti el pantalón. No alcanzo, hay muchos adelante para el... Creo que está en la red, creo que ya lo subió. Este ya lo colgó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Arriba! 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 ¡No te vayas Juan! ¡No te vayas! ¡No te vayas! El otro brazo para nosotros, voy a buscar la pelota y me saco amarilla, porque era para el otro lado. El otro brazo para nosotros, voy a buscar la pelota y me saco amarilla. El otro brazo para nosotros, voy a buscar la pelota y me saco amarilla. El otro brazo para nosotros, voy a buscar la pelota y me saco amarilla. ¡Gracias! 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 ... ¡Despacho! ¡Vamos! 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 ¡No, pero vos también estás mirando! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. ¡Bien! 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 ¡Feliz TACA! ¡Feliz TACA! ¡Feliz TACA! ¡Feliz TACA! ¡Feliz TACA! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Rojo! ¡Tres, tres! ¡Viva Mariela! ¡Viva Mariela! Ahí está un chavo, más bien, ahora sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, que se puede! ¡Dale, 14 minutos, vale! La primera vez que le gana... ¡Gracias! 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 ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos Jorge, dale! ¡Dale, Diego! ¡Dale, Jorge! ¡Vamos Jorge, dale! ¡Dale, Jorge! ¡Vamos Jorge, dale! ¡Dale, Jorge! ¡Vamos Jorge, dale! ¡Vamos Jorge, dale! ¡Vamos Jorge, dale! ¡Vamos Jorge! ¡Salí acá! 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 Se hubiese sido un empate. Se hubiese sido un empate. Se hubiese sido un empate.